En el presente video les voy a dar una descripción acerca de lo que es el proyecto final de redes. Asimismo voy a presentar las herramientas en las cuales se va a desarrollar este proyecto. Yo considero que con los temas que se han visto y sobre todo con el conocimiento que ustedes ya tienen de programación, llevar a cabo el proyecto con esta información puede ser relativamente factible. No quiero decir que sea súper trivial, pero yo creo que pueden comenzar a trabajar. Durante esta presentación voy a hablarles acerca de cuál es el problema que van a abordar, cuáles son las herramientas que van a usar, cómo se ponen a punto esas herramientas que van a utilizar y luego mostraré un pequeño ejemplo, como que es el hola mundo, pues para llevar a cabo, digamos una pequeña prueba de cómo se programa en este ambiente en el cual ustedes van a llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Bien, a continuación entonces voy a comenzar haciendo la descripción del problema. Imagínense ustedes que usted es un estudiante que muy animadamente va a la Universidad del Valle todos los días y entra a estudiar, pero entonces usted en lugar de estar pensando en la clase está pensando en su programa de televisión favorito, en su serie favorita de televisión, The Big Bang Theory. Y a usted le gustaría que el equipo que está en su casa le descargara el último capítulo de la serie de Big Bang Theory. Pero resulta que por diferentes situaciones usted no puede acceder a su equipo directamente, a ese equipo que está en su casa. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo puedo, estando fuera de mi casa, acceder a recursos que están dentro de mi casa? Bien, como les mencionaba entonces, el problema es que ustedes tienen aquí, digamos un computador, tienen su, este cliente puede ser su teléfono móvil, puede ser su portátil o puede ser un computador de la sala de la universidad. Y a usted le gustaría acceder a la intranet de su casa, pero la realidad es que directamente usted no puede hacer una conexión desde el cliente, cualquiera que este sea, hasta la intranet de su casa. Lo que se propone en este proyecto entonces, es que su cliente, que puede ser una tableta, puede ser un portátil, puede ser un equipo de la sala, realmente se comunique con algún tipo de servidor que se encuentra en internet. Y de la misma forma, su intranet, los recursos que están dentro de la intranet, se puedan conectar a este servidor de acá. Lo que es claro, es que, para ustedes debe ser claro, que desde su intranet, ustedes pueden abrir conexión a casi cualquier computador que está en internet. Y lo mismo sucede con el cliente que está en la Universidad del Valle. Casi cualquier servidor o servicio que está en internet, se puede acceder desde un cliente que está en la Universidad del Valle. Lo que no es fácil, es que estando en internet, se pueda acceder, o bien al intranet de su casa, o bien a alguno de los servidores de la Universidad del Valle. Entonces, lo que se hace es tener una especie de pasarela, un gateway, el cual, como tiene un IP público, entonces yo puedo desde mi intranet abrir una conexión acá, y desde mi cliente acá, puedo abrir una conexión a este gateway que está acá. ¿Cuál es la idea entonces del proyecto? Ustedes deben construir este gateway que está acá, de tal manera que, desde la intranet, yo le puedo hacer consultas al gateway y decirle qué tareas tengo pendiente por realizar. ¿De dónde salen las tareas que tiene este gateway? Pues las trae el cliente. El cliente le envía peticiones a este gateway de acá, y le dice, por ejemplo, descárgame el último capítulo de la serie de Big Bang Theory. Este cliente le manda esa solicitud, y este señor de acá almacena la información en una base de datos o en un medio persistente. Lo que hace un servidor o un servicio en su intranet es periódicamente consultarle al gateway acerca de qué tareas pendientes se encuentran en él. Entonces, una vez se encuentra esa tarea, él despacha la tarea de vuelta diciéndole, mire, me están pidiendo el último capítulo de Big Bang Theory, y usted entonces, o su servicio, puede comenzar a hacer la descarga del capítulo. Como se pueden dar cuenta, de esta manera ustedes, estando en la Universidad del Valle, en un café de internet, pueden pedirle a un servicio dentro de su intranet que empiece a trabajar mientras usted llega a su casa. ¿Cómo vamos a lograr desarrollar este tipo de tareas? Bien, entonces, aquí en esta presentación que les voy a dejar en el Google Classroom, ustedes van a encontrar este documento. En este documento, entonces, se le indica cómo es que ustedes van a llevar a cabo la instalación de algunos paquetes que necesitan para llevar a cabo la ejecución de su proyecto. Entre ellos está el RubyFull, el GitCore, perdón, voy a hacer aquí una... Los paquetes que usted necesita son el RubyFull, el GitCore y el RHC. El RHC es particularmente importante porque este señor de aquí es el que les va a permitir conectarse con su máquina contra el gateway que les mostré anteriormente en las diapositivas. Ustedes pueden encontrar más detalles acerca de cómo se lleva a cabo la instalación de esas herramientas en este enlace que está al lado de acá. Bien. Puesta a punto de las herramientas. Lo primero que usted debe hacer es crear una cuenta en OpenShift. Entonces, usted se va a OpenShift.com porque OpenShift es el que le va a permitir construir esa pasarela. ¿Se acuerdan que en esta diapositiva que estaba al lado de acá había una máquina en Internet que hacía las veces de pasarela? Pues bien, utilizando OpenShift es que ustedes van a crear esa pasarela. OpenShift es una plataforma desarrollada por la gente de Red Hat y que es un tipo de servicio que se conoce como plataforma como servicio. Entonces, aquí usted puede tener hasta tres servidores que pueden ser accesibles desde cualquier lugar del mundo. Entonces, lo primero que deben hacer es crear una cuenta en OpenShift. Aquí tenemos el Sign Up. Entonces, aquí ustedes crean su cuenta con alguna, con algún cuenta de correo, ya sea la institucional o una cuenta de correo privada. Ya el software que necesita para instalarlo está listo. Fue lo que vimos en la diapositiva que nos permite crear, que nos indica en este documento, que nos indica qué paquetes necesitamos crear. Bien, finalmente, está la herramienta Hello World, perdón, el ejemplo Hello World. El software o la herramienta de desarrollo que van a utilizar para el proyecto es Python. Y entonces, en estas diapositivas que siguen, yo les voy a indicar cómo es que ustedes pueden crear un proyecto en OpenShift utilizando el lenguaje Python. Algo que es importante entender es que la forma como una aplicación en Python puede utilizar un servidor web es utilizando esta especificación WSGI. Ese WSGI significa Web Server Gateway Interface. Y este, entonces, es una especificación que te permite comunicar un servidor web con una aplicación web hecha en Python. Existen, entonces, dos actores fundamentales en este ambiente, que es un servidor, que es el Gateway, y la aplicación, que es lo que ustedes van a construir, que está escrita en Python. Lo que nos permite ese WSGI es garantizar, de alguna manera, la interacción entre las partes. El WSGI provee un middleware que permite enrutar solicitudes de acuerdo al URL. Ustedes construyen una aplicación en Python y su aplicación queda disponible como un URL, como una página web. Entonces, la forma como se va a interactuar es a través de URLs. Ahora, lo que permite el WSGI es tener muchas aplicaciones corriendo a la misma vez en un servidor. Entre otras cosas, este WSGI también garantiza o permite que haya balanceo de carga y procesamiento remoto. El balanceo de carga tiene que ver con la posibilidad de que si uno tiene varios servidores web, no se concentren las peticiones en un solo servidor web, sino que estas peticiones se repartan entre todos los servidores web que usted tenga accesibles. Y por otro lado, lo que te permite es que estando desde tu navegador se puedan hacer ejecuciones a procedimientos que están en el servidor web que es remoto. Bien. Ustedes, después de haber instalado todas las herramientas que se comentó anteriormente, es necesario o van a tener disponible dentro de su ambiente de desarrollo un comando que se llama el RHC. El RHC les va a permitir crear las aplicaciones. Entonces, ustedes corren entonces, ustedes corren RHC es como una navaja suiza que les va a permitir gestionar las aplicaciones de manera local, pero estas aplicaciones se encuentran en OpenShift. Este Python 2.7 me está diciendo que el ambiente de desarrollo en el que yo voy a construir mi aplicación es Python 2.7. Ustedes van a encontrar aquí un enlace donde ustedes van a encontrar qué sucede cuando ejecutan este comando por primera vez. Al finalizar, es importante que tengan en cuenta dos datos cuando salga o termine la ejecución de ese proceso de RHC app create. Es que tengan en cuenta cuál es el public HTML y qué es lo que a qué se refiere el clone to. Bien. Una vez ustedes crean la aplicación ustedes van a tener acceso a un archivo que se llama wsgi.py Ustedes lo que van a hacer es editar ese archivo y van a buscar aquella marca que diga body y entre van a borrar todo lo que haya todo el contenido que venga por defecto en esta aplicación o en este script de Python todo lo que exista entre la marca body y la marca menor que slash body mayor que van a borrar todo el contenido y solamente van a colocar esto que está al lado de acá. Guarda los archivos y es necesario reflejar los cambios con el comando git entonces sale del editor guarda los cambios que haya hecho sobre este archivo y ejecuta el comando git at wsgi.py eso lo que hace es guardar los cambios que hizo en el archivo en un repositorio de git pero un repositorio local posteriormente usted hace permanente esos cambios en su repositorio local es posible que usted encuentre algún error a la hora de ejecutar ese comando que fue lo que me sucedió a mí y lo único que debe hacer es conseguir las instrucciones que se encuentran en este slide finalmente después de haber hecho commit usted lo que hace es un git push perdón donde lo que hace es guardar los cambios que están en el repositorio local y los sube a un repositorio de OpenShift ahora ya es posible que usted pueda ver su aplicación corriendo en OpenShift en el caso en el caso de este ejemplo este que está aquí es el url de la aplicación que yo creé a manera de ejemplo para ustedes y donde van a ver la aplicación construida de Hello World como ustedes se dan cuenta este es el resultado final de haber hecho esta aplicación en OpenShift bien para concluir entonces recordemos que lo que queremos hacer es un gateway o una pasarela que va a estar corriendo en internet y lo que yo quiero es permitir que esa pasarela reciba peticiones del cliente indicándome ejecutar instrucciones instrucciones que van a estar que van a ser ejecutadas dentro de un computador o una máquina o un si algún tipo de dispositivo que está en la internet de su casa la razón por la cual se hizo este video es con el propósito de darles un contexto de lo que será el proyecto final de redes y los invito a que de cuando en cuando le saquen un poco de tiempo y estudien un poco de cómo es la interacción y si tienen alguna duda respecto a los pasos descritos en esta presentación por favor no duden en hacérmelo saber no duden en hacérmelo Gracias.